Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de Photoshop. En esta lección veremos los diferentes modos de color y cómo utilizarlos. También veremos qué es eso del selector de color, aprenderemos a manejar las muestras y dónde se ubican las bibliotecas de color. Para empezar, como explicamos al principio del curso, hay dos modos básicos de color que serían RGB y CMYK. Podemos alternar entre ellos si nos vamos a la opción de imagen, modo y aquí podríamos cambiar entre uno u otro. RGB quiere decir la mezcla de color rojo, verde y azul. Es la forma en la que tienen los monitores de proyectar el color. Por otro lado, tendríamos el otro modo, el CMYK, que sus iniciales quieren decir Cyan, Magenta, Yellow y Key Ink, que viene a ser el negro, y se suele utilizar para impresión. Por ejemplo, si necesitas imprimir este documento en una imprenta, te recomiendo utilizar ese modo de color. Según con qué modo de color vayas a trabajar, te recomiendo modificar los ajustes. Esto lo podemos encontrar en Edición y Ajustes de color, o con la tecla mayúscula Control-K. Si trabajas con RGB, te recomiendo que utilices el modo SRGB, ya que en el que nos viene por defecto hay bastantes navegadores que no te acaban de mostrar esta cantidad de color. Entonces yo dejaría esta, y en cambio si utilizas CMYK, utilizaría esta de aquí. Básicamente recomiendo utilizar este modo, porque es lo que suelen utilizar prácticamente todas las imprentas. Si tienes dudas, puedes contactar con la imprenta en este caso, para que te puedan decir qué modo de impresión utilizan. Para acceder al modo de color, a mí por ejemplo se me ha cerrado antes, podemos activarlo en Ventana, Color o la tecla F6. En los otros capítulos siempre tenía puesta la opción de muestra, pero seguro que estás más acostumbrado a ver esta pantallita de aquí, que es donde nos aparece toda la paleta de colores. Verás que aquí nos aparecen siempre dos colores, lo que sería el primario y el secundario. Este que aparece en la parte de aquí delante, es el que va a ser usado por herramientas como el pincel o el bote de pintura. En cambio el color secundario es para otro tipo de herramientas, como podría ser el degradado. Esto lo iremos viendo más adelante, pero es muy útil poder compaginarlos. Si presionas la tecla X, verás que puedes ir alternando de uno a otro. Si seleccionas el color, verás que te aparece esta ventanita en la que vas a poder crear muestras. Por ejemplo, si has encontrado este color y lo quieres utilizar varias veces, le das a Añadir muestra. Si mantienes esta casilla se te agrega a la biblioteca actual, le pones el nombre que te interese y le das a Aceptar. Ahora si nos vamos a Muestras, veremos que aquí tienes el color que acabas de crear. Si un color no te interesa lo puedes coger y llevar directamente a la papelera. En fin, capítulo cortito, pero creo que es bastante esencial saber dónde localizar las paletas de color, dónde tenemos la biblioteca y ver entre los dos modos de color que tenemos tanto para monitores como para impresión. Así que sin más nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis, visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!